No me gustó nada, señores, la no presencia de la misa. Estaba programado, claro, suplementaría de la misa de las diecinueve de la de San Francisco, el doctor y el doctor. No, no se hace así. Somos católicos, somos religiosos, o sea, un corregio religioso, y al margen de cualquier otra situación, primero que debía estar teniendo esa vida. Para agradecer al Señor por todo lo que nos ha brindado, por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Pues lo primero es un acto de mala situación. El padre empezó a celebrar y dijo, cinco años de las ayer, los alumnos y el presente. No lo puedo hacer, dijo eso. Primero, o resto, o primero. El resto, o menos después. ¿Ya? Habrá habido algunas razones, puede ser, pero para no tratar, si se programan más los religiosos y menos la altura de Dios. Aún así no seamos participantes de la religión. Según, rodeo alegres, contentos, felices, y a todos hombres, aunque no dejan de ser todavía en algunos momentos, cortarse como chiquitos, pues se queden, queden en este momento de entrar por ahí, porque sentirse igual, no es lo mismo. Pero ese deseo nos lleva también a seguir llevando la vida normal, llevando la vida feliz. Creo que ha sido lo mejor que ha podido tener, pasar por este establecimiento. Cuando la salida era la salida. La salida de verdad. Ahora tenéis vuestro colegio, no por esto, pero otra vez. Con un montón de activajos, unos cambios no muy convenientes, con un aportecimiento muy grande, que son las voces de oro que está recibiendo. Pero me he dado cuenta, con las diferentes promociones que me lograron sobre el Estado, que es más distinto, que sí, hay interés, especialmente en las primeras promociones. Está con la tercera promoción, eso va a charlar con la segunda y primera, y así sucesivamente para la primera, se está ocurriendo. La directiva del colegio actualmente está... ¡Jajaja! 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 Les digo esto porque las directivas que he estado viendo yo a través de los hechos comunicados, las directivas del arte de escalar están manejadas por jóvenes, por chicas y chicos muy jóvenes, de una segunda, tercera, de la promoción última que hay. No encontramos a la persona, creo que la fuente, según los hechos más o menos, que ya se hagan. Eso de repente deben tomar ustedes. Tienen que tomar su primera, segunda promoción, que sería muy interesante. Hay más agredad, hay más compromiso, hay más responsabilidad, hay más... Quisiera más que hacer. Porque estoy seguro que si van a dejar en manos de... o van a dejar ustedes, en manos de estas promociones nuevas, se van a hacer una caravana ciclínica, o qué sé yo, cosas pequeñitas que van a pasar como normalmente un marido de salida en un colegio. Tenemos como ejemplo, por usted, es mucho más que me ha pasado, una reunión muy bonita, que el tenedor llegó de todas partes, todas las promociones se desarrolló, es una cosa muy agradable, que no está presente, que está un día, pero me cuenta que es una cosa muy sorprendida, muy bonita, y se ve la banda de la sala que participa en el Congreso, ha colaborado. Vean, me llamo de chica, ¿cómo le vamos a hacer nosotros una cosa mejor? No con nuestras personas, con la institución, entienden, es decir, la institución está así, de varada. Hasta el extremo que muchos de ustedes, sus asociaciones que se han llevado ojos, está percibido, yo un poco, son los parientes que aún nos entienden en este, nuestro colegio. Hay crisis, una crisis muy triste, pero la falta del hermano, ¿cuánta falta nos hacen los hermanos? Aquellos que daban todo de sí por este establecimiento. Quedado en manos de diversas personas extrañas que no tienen ese amor, no tienen ese apego a esta institución, no quieren como han querido los hermanos o como no somos todos los queridos los antiguos profesores, que lastimamente quedan muy pocos también. Organicense ellos en ese sentido, vean, colaboren, tratan de ver. Y tenemos que manipular esta situación, que sea una cosa grande, que sea una cosa bonita. No existe padre, ¿por qué tiene que ser como padre? Para tan poco, para poder hacer un servicio que tiene que ser nuestro acontecimiento. Anoche por culpa de eso, mucho nos faltaba la misa de ato, con esto. Con esto. Dentro de las universidades, si somos un sexo y de ellos, sabemos lo que hacen, pero es necesario ser contentos de aquellos. ¿No es cierto? Y lo que les digo de la participación de los otros, tomenos muy a pecho. Falsa y más llevados, vamos a tener todos los otros humanos. Las demás cosas son muy lindas, vamos a quedar felices y contentos todos o la mayoría de nosotros. que lindo verlos ya, profesor y madre, padres y familia, futuros juegos, no digas que no lo hago, la voz de la voz de la chica tan linda, tiene que ser. Gracias por haberme invitado, gracias por la compañía que tenemos con el profesor Mendoza, con un que ha sido más amigo que el profesor, el hermano del señor Mendoza, que es un actor básico, también lo ha dirigido muy bien, ha tenido su época de oro, yo he hecho lo que he podido con tantos truones que ha podido con mis manos, pero yo los veo con un día bien. Felicidades por este saludo. Gracias a ti. Gracias por tus compañías. Gracias por mucho todo aquello. No, no es si son mejores. Y adelante muchachos. Gracias. Gracias.